¿Estás triste, amigo? Tienes unas poderosas piernas de guerrero. ¡Oh, devolva! ¡Qué cara más divertida! ¡Oh, poco de rima! Nico investigará. Que no te vean. Nada de salto. Primera sangre. Te lo dije. No te acerries. ¿Por qué no haces caso? Invencible. Un enemigo es invencible. Un enemigo es invencible. Envencible, invadido. Un enemigo es invencible. Un enemigo es invencible. Invencible. Oye, ya no acepto más problemas. Solo pan con tomate. Un invocador ha dejado la partida. ¡Ah, ah! ¡Siento mal! ¡No! ¡No! Sim. ¡Nico de vuelta con sospecha de Nico! ¡Derrota!